¡Lai, lai, 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 lai! Es fácil vivir, volveme a ver Es fácil, es daño, volveré a ver Porque en pasado me lo juraste sin corazón ¡Oh, oh, oh! Tan su vestida, tan sin duda Aunque no es fácil volverla a intentar Que no fallo poderlo Dejala de mi pelo Sin una lágrima Sin mirar al cielo Recuerda las estrellas Que fueron testigos De tantas noches estrellas Siempre te amame Siempre sintiendo tu pie con mi cielo ¡Bailando! Tan de vida, tan de hielo Te amame tu pelo ¡Bailando! 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 La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo tú serás, solo serás ese amor sin salida. Solo tú serás, solo verás esas noches prohibidas. Mi candalma me quemaré, si estoy contigo. En fin mi cama me prenderé, si estoy contigo. Si estoy contigo. Si estoy contigo. Si estoy contigo. Ángel. ¡Esta es el primer disco! ¡No soy un ángel! Ángel. 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 ¡Esto es mi verdadero! los malos recuerdos y del momento libérate ¡Vamos arriba! ¡Amigo, amigo! ¡Cuanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De vida es tu ¡De vida es tu presión! ¡Eh! ¡Guapa! ¡Te lo dedico a ella! ¡Ven aquí! ¡Haz mordido en la batalla del tecaduche que el teneño va corriendo por toda tu piel y confiesa que te gusta sentirlo no te asusta ¡Ya no! ¡Porque la emoción! ¡Sólo quieres besarme! ¡Ley! ¡Que me queme tu voz! ¡Que te voltea a recuerdo! ¡Lo que siempre comentó! ¡Se lo quieres comer! ¡Ley! ¡Se te toca a mi piel! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bebé! Y volverás en ti la noche es para mí bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol ¡Eres para mí! ¡Tú eres para mí, mamá! ¡Tú eres para mí, mamá! ¡Tú eres para mí, mamá! ¡Y volverás en ti! ¡Oh, oh, oh, oh! Bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol ¡Eres para mí, mamá! Uy, esta es luna, ¿eh? ¿La sabéis?